Radio Centro y el Sistema Satélite OIR presentan Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Hoy, quienes tienen muchos años de escuchar Excelencia Personal, recordarán y vivirán un momento especial. Vamos a volver a vivir esos programas con Maruja y nuestro queridísimo Gerardo. Adelante Gerardo Canseco. Hoy, con Maruja Canseco. Hola, ¿cómo estás Gerardo? Pues ya de lleno, retomando el ciclo de la vida. El ritmo. El ritmo de la vida. De la actividad. Y mira, pues en este retomar la actividad, me llegó un correo electrónico contando una historieta simpática que tiene mucho contenido y que a mí me hizo replantearme mucho y darme cuenta de lo que implica para los papás reconocer que sus hijos son adultos. Y sobre todo, digo, para el primer hijo, si solo tengo un hijo, pues es más difícil. Más difícil, pero a veces si hay muchos, al menor de ellos puede tener una de mis tías, en broma decía, bueno, ya tengo 80 años, dejaré de ser la pequeña para mis hermanas, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay veces que nos es difícil reconocer, aceptar, que los hijos ya no son esos pequeños. Que ya llegaron a ser adultos. Que ya llegaron a ser adultos. Y digo, adultos, es muy curioso porque adultos de una forma muy ambivalente. Sí, sí. Porque quieren ser adultos independientes para unas cosas y están sujetos y necesitados del apoyo de los papás para otras y eso genera pues muchas fricciones, ¿no? Y en este correo, si me permites, voy a contar la anécdota, dijéramos, que se me hizo muy simpática, que dice que le está contada como por un hijo, ¿no? Y dice, no, pues la verdad, mi mamá cada vez estaba más insoportable, más de malas, a veces muy deprimida, a veces gruñona y agresiva. Ya, mis hermanos y yo ya no sabíamos qué hacer con ellas y llevarla al doctor, decías, ¿internarla o qué? Dice, y un día estábamos cenando y mi papá dice, oye, pues fíjate que ya por más que he estado buscando trabajo, no he encontrado trabajo, así que me voy a ir a tomar unas cervezas con mis amigos. Bueno, pues adelante, vete y ya encontrarás trabajo. Todos nos quedamos así, pero bueno, ya nadie dijo nada. A la mañana siguiente, llega mi hermana y dice, mamá, choqué el coche, pero no fue mi culpa, porque, ah, tal, 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 esto, y fue un daño enorme, va a tardar 15 días en estar compuesto. Ay, mi hijita, pues cuánto lo siento por ti, menos mal que no te pasó nada. Esto, mientras, pues averíguate qué transporte hay público, qué combis o qué, y, pues a ver, para que juntes tu dinero para pagar la reparación y demás. Pero, pues lo bueno es que tú no te pasó nada. Bueno, pues también sorpresa, ¿no? Como que no era la forma usual de la mamá de reaccionar, ¿no? Y dice, ya por si fuera poco, llego yo otro día y le digo, pues qué, mamá, ahora sí que con la pena, pero reprobé dos materias en la universidad. Y ahí fue donde ya dije, no, algo está mal aquí, porque mi mamá me dijo, no, hijo, pues lo siento por ti, porque eso, pues retrasa tus planes y demás. Esto, pero bueno, me imagino que ya estarás pensando qué trabajo realizar para pagar esas dos materias, el gasto de presentar los extraordinarios o el verano o lo que sea. Todo lo que implica. Lo que implica esto. Y entonces todo, ya lo comenté con mis hermanos, con mi papá, algo le está pasando a mi mamá, que cómo, que se está tomando una pasiflorina, a lo mejor se ha hecho adicta a la pasiflorina o algo así. Y entonces decidimos, dice, hacer una intervención y entre todos hablar con ella. Y ella nos dijo, no, 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 lo único es que me di cuenta que mi mal humor y mi depresión y mi enojo y mi fastidio y todo lo que ustedes me han criticado con sobrada razón, era producto de que yo estaba cargando con los asuntos de todos y queriéndoles resolver los asuntos a todos. Cuando que lo único, yo, ¿sabes qué? Pienso eso, no lo dice el mail, pero yo creo que esta señora fue a Secura. Estoy prácticamente segura. Y ahí aprendió. Ahí aprendió todo lo que dijo a continuación. Porque de veras que todo tal cual lo manejamos en Secura y dice, pues me he dado cuenta de que yo, pues solamente, ya lo ya les di a ustedes, ya todos están en la universidad. Tú le dices al marido, pues obviamente ya eres más que adulto y todo. Y resulta que yo de la única que no me estaba ocupando era de mí, que en realidad es de la única que tengo ya obligación de ocuparme. Y que estaba queriéndole resolver las cosas a todos. Y queriendo controlar al marido y a cada hijo. Y a cada quien. Entonces, hoy qué bueno que me lo preguntan. Y qué bueno que están aquí todos juntos. Porque hoy les quiero decir que en este momento los estoy declarando a todos adultos, independientes y autónomos. Y yo también me estoy declarando madre y esposa de adultos, independientes y autónomos. Así que de hoy en adelante yo solo voy a ser responsable de cómo respondo ante lo que ustedes hacen. Por eso, pues si tú estropeaste el coche, si tú chocaste, pues tú tendrás que ver. Digo, yo te apoyo, te quiero y estoy contigo. Y apoyo moral. Pero pues tú tendrás que ver cómo llegas a clases, cómo pagas el arreglo del coche y tú tus materias. Y tú si no trabajas y si te vas con los amigos, pues tú tendrás las consecuencias. Yo veré qué hago también por mí. Y entonces, como que la vida para mí ha cambiado. Entonces, bueno, ahí termina, digo, termina de una forma un poco más chusca que no recuerdo. No, pero es que está formidado. Pero se me hizo buenísimo porque, y es más, en el momento en que lo recibí, lo comenté con unas amigas que estaba yo en ese... Más bien una amiga lo mencionó y nos lo leyó y ahí lo comentamos. Y decíamos, como todas, con alguna parte u otra nos identificábamos, en que habíamos pecado de esa sobreprotección, muchas veces incluso con el marido, sin que él lo pidiera. Porque además, lo curioso es que yo soy la que me emboleto en sobreproteger. Los otros no me lo han pedido. Y entonces ellos están enojados porque yo me meto en su vida. Yo enojada porque me tengo, entre comillas, que meter para resolver. Ni yo quedo bien. Ellos, como dice el refrán, ni agradecido ni pagado. Y se genera mucha confusión cuando creemos que los hijos siguen siendo unos pollitos débiles e indefensos y que yo soy la mamá gallina. Y todavía peor cuando se trata del cónyuge, ¿verdad? Todavía peor cuando se trata del cónyuge. Pero yo creo que es lo mismo para el varón. Es que esa sobreprotección aparentemente es bondadosa, pero es hipócrita. Porque en el fondo es deseo de controlar. Es un juego psicológico en el que se hace el papel de salvador y al mismo tiempo perseguidor. Y víctima. Sí, y termina siendo víctima. Porque de alguna forma no sentimos víctimas. Exacto. Con permiso. Ama a tus padres si son justos. Si no lo son, sopórtalos. Publio Ciro. En excelencia personal, tu opinión es importante. Llámanos al 10-84-1030. 10-84-1030. Del interior puedes hacerlo sin costo. 0-1-800-30-580-100. Bueno, pues el tema de hoy, declarar a tus hijos adultos, siempre y cuando lo sean. Ah, por supuesto. Y desde luego, desde pequeñitos, tratar de fomentar la autonomía, la autosuficiencia, la responsabilidad. Absolutamente. Porque si no fomentas esas tres cosas, la capacidad de pensar, de tomar decisiones. De elegir, exacto. De elegir. Y si se equivocan al elegir, sus equivocaciones serán pequeñas porque ellos son pequeños. Y no, claro, no vas a dejar que elijan jugar con cuchillos o practicar el bullying o practicar promiscuidad o, en fin. O agarrar un cigarro o beber. No, ¿verdad? Yo algo que he visto importante, incluso cuando mis hijos eran chicos, entre las cosas que leí para informarme y para educarlos y demás, es que cuando tú permites a los niños hacer elecciones, se van desarrollando las conexiones neuronales en el cerebro. Claro. O sea, cada elección que hacemos nos habilitan para nuevas elecciones. Que entonces es importante que en los niños pequeños les permitas elegir solo entre dos cosas. Por ejemplo, ¿qué quieres poner? ¿El suéter rojo o el amarillo? Claro. Dentro de lo que yo veo que es adecuado, le doy a elegir. O ¿qué quieres comer? Si ahorita de verdura hay ejotes o brócoli, por ejemplo. Bueno, pues elegir entre dos cosas. Positivas. Positivas y que yo vea adecuadas y posibles. Porque no le voy a dar a elegir si quieres tomar helado de chocolate o de vainilla, si no hay en la casa el helado, ¿verdad? Obviamente. No, perdón, y tampoco, oye, ¿qué prefieres? ¿Helado o sopa de verduras? Sí, pues no. Pues no, ¿verdad? No, ir a la escuela o no ir, pues no, eso no está, no sé, no está sujeto a la elección. Pero ese tipo de cosas que ya pueden elegir y después pasar de dos a tres o a cuatro opciones cuando ya van teniendo siete, ocho, diez años, ¿no? Yo eso lo vi, lo fui comprobando cómo eso fue funcionando, sobre todo con los más chicos que ya estaba yo en Secura y que esto lo tenía yo mucho más integrado, ¿no? Entonces, esto de irlos haciendo autónomos e independientes desde chicos, cada quien en distinto grado, porque no podemos aspirar, porque también si les abrimos demasiado el marco de referencia, es una agresión a ellos. Porque no pueden, no están capacitados para tomar esas decisiones. Entonces, hay decisiones que tenemos que tomar los adultos y no sentirnos culpables. Yo por eso cuando oigo papás que dicen, no es que no sé si el niño va a querer ser vacunado o no, o si va a querer tener una religión u otra. O si, bueno, es que esas no son opciones que puede hacer un niño. Yo le voy a transmitir como papá lo que yo considero mejor. Si yo considero mejor vacunar, si yo considero mejor ir a la escuela que quedarse en la casa. Si yo considero mejor pertenecer a la fe católica o budista, pues eso le voy a transmitir a mi hijo. Y le voy a dar la suficiente libertad y confianza en en sí mismo para que cuando ya tenga 18 o 20 años y esté en condiciones de ir tomando otras decisiones. Y desde luego de ahí en adelante, pues si quiere decidir trabajar en A o en B, tener la religión A o B, o a lo mejor él sí decidiría, pues yo no voy a vacunar a mis hijos. Bueno, pues si esa es tu convicción y eso es ya tú, eso es lo que les vas a transmitir. Y no será ni mejor ni peor con tal de que cada uno como adulto seamos conscientes, responsables y transmitamos lo mejor en lo que creemos. Pero entonces yo me ha pasado a mí con mis hijos, ya ves que yo tengo cinco hijos, de que a veces me doy cuenta de que mi preocupación por ellos no viene del amor, sino del miedo. Del miedo a que sufran, del miedo a que no sean capaces, del miedo a que no tengan los elementos y de una creencia equivocada, en la cual cuando caigo en la cuenta, pues veo que es equivocada, de que yo sé mejor que ellos qué es lo bueno para ellos. Esto es un error garrafal. Cada persona sabe qué es lo mejor para su vida, sobre todo si le ayudamos a trabajar en estar en contacto con su ser verdadero, con esta presencia divina en su interior, con su verdadero yo, dijéramos, con dejarse guiar por su voz interior. Pero eso no lo puedo enseñar si yo no lo hago en mi vida. Entonces, el primer paso, yo por eso cuando leí esto, que se me hizo muy chusco y simpático, pero a la vez dije, sí, se me hace importante declarar a los demás autónomos y adultos, pero como yo no puedo, una vez más, no puedo ser adulta por ellos, lo que sí puedo es declararme a mí mamá de adultos y esposa de un adulto. Eso sí puedo, porque eso sí está en mis manos, ¿no? Entonces. Dejas de sufrir. Dejo de sufrir porque, y esto mira, pues yo creo que es algo, yo por lo menos pienso que mientras seamos mamás o papás, esto se nos va a presentar continuamente. No es que un día ya decidí que son adultos y significa que ya no me afecta y no me importa. Si ya a partir de mañana, ¿no? Pues no es cierto, siempre me va a importar porque los quiero y eso voy a ser mamás. Pero eso no me obliga a ser metiche. Y sobre todo recordar, no tengo que resolverles la vida. Cuando vengan y se desahoguen conmigo, es precisamente para desahogarse, para encontrar un espacio de comprensión, de ser recibidos, apoyados, contenidos, ¿no? Y que el mensaje que yo les transmita sea, tú tienes en tu interior los recursos para resolver cada momento presente. A veces lo que nos parece que no tenemos elementos es porque queremos resolver el futuro. El futuro no existe, no lo puedo resolver. No. Pero para el presente, tengo todos los elementos y cuando yo lo he vivido en mí, se lo puedo transmitir a mis hijos. Los niños comienzan por amar a los padres. Cuando ya han crecido, los juzgan. Y algunas veces, hasta los perdonan. Oscar Wilde. ¿Desea saber más de Excelencia Personal? Consulta nuestra página. www.excelenciapersonal.org.mx O bien, escríbenos a la dirección electrónica epersonal arroba excelenciapersonal.org.mx Ahí está, ahí está en esta frase de Oscar Wilde, como en muchos escritos de Sigmund Freud y de muchos otros famosos, ahí está la presencia de padres autoritarios, sobreprotectores, dueños de sus hijos. Yo, con todo lo que explicaba Maruja Cándano en el bloque anterior, me hiciste recordar a nuestro inolvidable, queridísimo Gilberto Etienne, fabuloso, con una frase que repetía con frecuencia, cada uno tiene que cargar su propia pancita. Bueno, él lo decía, lo decía con otra palabra, ¿no? Pero cada uno tiene que cargar su propio costal, su propia vida, no andar cargando penas ajenas. Y lo mismo es lo que nos pide, pues, el Evangelio, ¿no? Tú agarra tu cruz. Jesús nos dijo, agarra todas las cruces de todos y cárgalas. Cada quien puede con lo suyo. Mira, ahorita encontré el correo, si me dejas voy a leer un cachito que se me hizo de lo más ocurrente. Dice, así que de hoy en adelante, yo dejo de ser el receptáculo de sus responsabilidades, el costal de sus culpas, la lavandera de sus remordimientos, la abogada de sus faltas, la depositaria de sus deberes o su llanta de refacción para cumplir sus responsabilidades. Dejo de ser el bote de basura y la suplente de todo lo que necesito. Está buenísimo, qué bárbaro. Entonces digo, pues, es que así me he sentido. No podía ser más gráfico. Yo en muchas ocasiones. Y a veces lo, si somos un poco más instruidos, podemos como envolverlo y hacer más sutil este control, esta dominación, que en el fondo es desconfianza. Desconfianza y temor y miedo, volvemos a lo mismo. Y el mensaje de Jesús invariablemente es, no tengan miedo. La verdad los hace libres. Sean libres, hablen, vivan en la verdad y transmitan la verdad. Ahora, todo esto yo lo que veo es que es una invitación a nosotros como adultos a ir resolviendo nuestras propias situaciones. Porque solo si yo resuelvo las mías, puedo tener esta actitud. Si soy adulta, puedo ver a mis hijos como adultos y abrirles la puerta para que sean adultos. Pero si yo misma no lo soy, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí podemos aplicar varios de los puntos de secura. Uno, elegir ver a mis hijos de otra manera. Verlos como seres totales, capaces, responsables, con todos los elementos para resolver su propia vida. Siempre y cuando yo le haya dado los elementos. Y con todo mi amor para rodearlos y permitirles que se contacten con esos elementos. Esos elementos están dentro de ellos. Yo no se los di. Lo que sí les puedo dar es la ayuda para que se conecten con ellos. Eso, desde luego, idealmente empezar desde pequeños. Pero yo pienso que el momento ideal para algo es este momento presente. Hoy me estoy enterando. Hoy me doy cuenta. Hoy caigo en cuenta de lo que he estado haciendo, adecuado o inadecuado. Pues hoy tomo cartas en el asunto. ¿Para qué utilizar el tiempo y la energía en el remordimiento o en castigarme? ¡Qué bárbara! ¿Cómo no lo hice antes? Pues no. Ok, hoy me estoy dando cuenta. A partir de este momento, voy a ponerme a practicar todo esto. Y por eso, de veras, es tan útil venir a los grupos de Secura. Porque cuando vemos que otra persona habla de cómo está tratando a su hijo de 40 años, claro, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Pero cuando yo lo veo en la otra persona, caray, me conecto con que yo estoy haciendo lo mismo. Y a lo mejor mi hijo no tiene 40, pero tiene 39. O digo, tiene 25. Da lo mismo. Yo he visto que a veces tengo que preguntarle a las personas, oye, pero ¿cuántos años tiene tu hijo? Porque lo que puede ser cierto para alguien de 15 no es adecuado para alguien de 25 o de 50, obviamente. Y hay personas que se refieren a sus hijos realmente adultos, pero adultos, adultos, ¿no? Bueno, dijéramos adultos por edad. Vamos a ponerle no adultos porque la adultez pues es un estado interior de responsabilidad y compromiso. Sí, no es humedad, claro. Pero hay hijos de 40 o 50 años que si antes de que nos digan la edad del hijo, yo estaba pensando que estaba siendo un adolescente, por ejemplo, ¿no? Ahora. Hay adolescentes de 40 años, claro. Pues sí. Ahora, insisto, lo importante en esto no es culparme, no es azotarme, no es castigarme, porque cada quien hemos hecho en cada momento lo mejor posible. Pero sí para quitarnos el velo de los ojos y para decir, mi hijo ya tiene 18, 20, 30 años. Tengo, o sea, tengo que darme cuenta que tiene toda la capacidad para vivir su vida. Yo, cuando estoy en Secure y les hablo de la voz interior, les digo que la voz interior tiene como dos requisitos en letra chiquita. Es solo para mí, para mi propia vida y solo para el presente. ¿Esto qué significa? Mi voz interior, que es sabia, profunda, que es la voz de Dios en mí, no es para resolver la vida de otra persona. Ni marido, ni hijo, ni amigo, ni persona que vaya a secura, ni paciente de un médico. No. Mi voz interior me indica cómo actuar en mi propia vida. Y solo es para el presente. Si yo quiero saber, es que cómo voy a vivir cuando tenga 80 años, y si no, y si me tengo que ir a un asilo. No, es que yo no sé, si yo ahorita tengo 50, no sé ni si voy a llegar a los 80, ni si voy a estar en mi casa, si voy a estar bien de saludo. No sé cómo voy a estar. Claro. Pero sí sé, y eso yo lo tengo claro y estoy segura, que en ese momento, si llega, voy a saber qué hacer. Y cuando hay personas que me dicen, es que yo no le tengo miedo a la muerte, sino a la fase previa de dolor, y yo, bueno, a mí que me duerman, a mí que me, bueno, ya sabes, todo lo que de repente decimos, yo digo, pues a mí no me da miedo ni la muerte ni la fase previa, porque sé que tal y como sea, voy a tener la capacidad de vivirla, y va a ser para mi bien, y va a ser exactamente lo que yo necesito para mi evolución personal. Y cuando yo lo sé con esta claridad para mí, puedo saberlo para mis hijos. No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Porque deseamos escucharte, ponemos a tus órdenes nuestros teléfonos. 10 84 10 30 y 01 800 30 581 00. Yo no puedo, yo no puedo declarar a mis hijos adultos si yo mismo no soy adulto. Nadie da lo que no tiene. Exacto. Si yo no he resuelto mis asuntos, entonces tengo la tendencia a andarle tratando de resolver sus asuntos a todo mundo, porque además las consecuencias, pues, se las pagará el otro. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, es terrible ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero fíjate que yo siempre he considerado que mis hijos han sido no solo mis grandes maestros, sino los grandes motores de mi vida. Claro. Y por ser mejor para ellos, yo he sido mejor para mí. Entonces, si en este momento las personas, hombres o mujeres, papás o mamás, o abuelos, pueden ser, que me estén escuchando, si se están dando cuenta como yo me di y como me doy muchas veces, porque lo que estaba yo diciendo antes es que aunque ya lo sé, no faltan momentos en que me doy cuenta que ya me extralimité, que ya estoy queriéndole resolver la vida, que ya estoy, que de alguna forma desconfío de que tenga la capacidad. Bueno, en ese momento que me doy cuenta, me detengo y digo, bravo, gracias porque me estoy dando cuenta. Y ahora respiro profundamente y algo que a mí me ayuda mucho es decir, confío en ti y confío en mí. Confío en que tú tienes todo lo necesario para tu vida y yo también. Y entonces, ese momento de soltar el pensamiento de miedo, de desconfianza, de que si el hijo, por ejemplo, ahora yo lo veo con muchísimas amigas y lo comprendo, o sea, no se trata de juzgarnos. Que uno de los hijos adultos y con hijos pierde el trabajo que tenía. Pues es un motivo de agobio, de preocupación, porque pues tiene que pagar escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no digo que no nos afecte, porque naturalmente que nos afecta. Claro, claro. Pero transmitir, si me viene el pensamiento de preocupación, Dios mío, ¿y ahora cómo le va a hacer este hijo con todas sus responsabilidades? Yo lo que hago es respiro y digo, confío en que tú tienes la capacidad de encontrar otro trabajo, de crear las posibilidades de ingresos. Confío en que tú puedes salir adelante y confío en que yo también puedo salir adelante. No quita que a veces uno puede echar la mano de distintas maneras, sea con dinero, con cuidar de los hijos, de los nietos, con temporalmente, vente a mi casa. O sea, hay momentos en que sí se requiere una ayuda especial, de acuerdo, un apoyo, pero que no sea permanente, porque daño al hijo y me daño a mí. Y lo humillas, ¿eh? Es un brutal maltrato. Y el mensaje que le mando es tú no eres capaz y yo sí. Y entonces, como tú dices, lo estoy humillando, ¿no? Ahora, yo sé que esto lo hacemos por un amor que Bert Hellinger llamaría un amor ciego. Yo lo llamo un amor equivocado. Contaminado. Creo que esto es amor, pero en el fondo es miedo, es desconfianza. Entonces, al darme cuenta, simplemente me detengo y cambio mis pensamientos. Porque de lo que yo sí soy responsable es de cómo respondo yo ante las situaciones. Entonces, sí soy responsable de confiar en ellos. Soy responsable de darles mi amor y mi presencia y de transmitirles esta confianza. Porque si ellos sienten que yo de verdad confío en que ellos son capaces, ellos también se contactan con su propia capacidad de salir adelante. Y entonces, a veces, es un regalo el que le hago a un hijo cuando le digo, chispas, pues si fue tu regalo, es como esta mamá que pone, pues tú no aprobaste, pues vas a tener que pagar esas materias del próximo semestre. Entonces, aun si yo tuviera el dinero, a lo mejor lo más educativo y lo más amoroso que puedo hacer, sobre, bueno, a menos que vea que se esforzó muchísimo y que no fue su respuesta, digo que fue, pues un mal momento o que la verdad se le está dificultando, o bueno, todo tiene lo que tener. Alguna, alguna, este... Explicación, dijéramos. Exacto. Tenemos que tener sentido común y no ser arrajatabla y así. Pero cuando, yo por ejemplo, lo que veo ahora que me cuentan mis nietos que van a los antros, dijéramos, que en las mesas de junto hay chamacos de, incluso de menos de 18 años, que no debían haber dejado entrar. Pero vamos a suponer, de 18, 19, 20 años, que todavía están incluso en prepa, que desde luego no trabajan y no generan ingresos, que la tarjeta con la que van a pagar se la dieron sus papás, y que están pagando bebida y desperdiciándola y haciéndose daño a ellos. Luego los papás van a sufrir mucho y no van a saber qué hacer con ese aragán. Y entonces digo, bueno, es que la forma de amarlo no es darle una tarjeta de crédito, es decirle, bueno, yo te disparo, te doy este dinero para que una vez al mes puedas irte con tus amigos. Ok, digo, has cumplido con tu trabajo, con tu escuela, con todo. Yo te apoyo, ¿no? O sea, es como ser un equipo, pero darnos cuenta que a veces dar demasiado es un daño porque no los hacemos responsables ni valorar lo que tienen. Yo te voy a decir que Gerardo Miguel, por ejemplo, más que mis hijas, mi hijo, me agradece mucho haber sido un pésimo papá, una mula de padre que nunca le di, y domingo, nunca. Pero sí le dije, bueno, lo que tú logres juntar de dinero en tu trabajo, porque él empezó a trabajar, pues se le dio la gana, ¿no? En reproducción de videos y haciendo programas de televisión para escuelas y para instituciones. Todo lo que tú ahorres yo te doy la misma cantidad. Y eso me lo agradece porque se hizo hombre, aprendió a ganar dinero, aprendió a trabajar. Claro. Y entonces adquiere confianza en él mismo. Claro, por supuesto. Y se vuelve una persona adulta. Adulta y productiva. No prematuramente, sino adecuada a su tiempo. Claro. No, y yo lo veo ahora con estas dos nietas que tienen 10 y 13 años y que habían ahorrado antes y que sus papás les habían dado, y yo también les di como que una cantidad como pues para que tuvieran para la vacación y cómo se lo pensaban antes de comprar una cosa. La diferencia del año pasado en que no habían tomado sus papás esa decisión todavía y que entonces era, ay, quiero esto, quiero lo otro, que ya sabes, todos se les antojan los escuicles, natural, ¿no? Entonces, sí, y les decían, claro, si quieres, cómpratelo. Ah, pues ya se lo pensaban dos veces. Sí, porque me voy a quedar con la mitad del dinero. Esto, sí, si el dinero me lo quiero gastar en A o en B, ya lo pensaban. No, pues esto sí, sí lo quiero. Adelante. Están aprendiendo al manejo del dinero y a tomar decisiones. Y a tomar decisiones. Entonces, yo creo que esto es un regalo que les hacemos a los hijos, pero es un regalo que nos hacemos a nosotros. Así que esta declaración de independencia a mí se me hizo buenísima, tanto hacia ellos como hacia mí. Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve pianista. Michael Levine. Nuestras vías de comunicación son Declarar a tus hijos adultos es muy importante, pero desde luego, Maruja, nunca de ninguna manera hacerlo de modo prematuro. Claro. Pero sí, esa confianza, vamos, es el efecto pigmaleón. Confío que puedes salir adelante. Y mira. Que tú puedes encontrar tus propias soluciones. Entonces, si el hijo viene y te pide consejo, ya es diferente. Claro. Pero nada es peor, ni más odioso, ni más inútil que un consejo no pedido. Exacto. ¿No me pediste consejo? Sí. Me apena, hijo, lo que te pasó. ¿Qué vas a hacer? Me encanta una anécdota que hay de que un papá le decía a su hijo precisamente este mensaje o a su hijo pequeño, tú puedes lograr todo lo que te propongas si utilizas todos tus recursos. ¿Todo, papá? Todo. Todo. Si utilizas todos tus recursos. Y efectivamente el niño lo fue logrando y logrando. Y un día, ya siendo un niño, pero ya un jovencito, estaban en un camino y había un tronco atravesado y no podían pasar. Y entonces el chico se puso y utilizó que la palanca, esto, lo otro, todo lo que sabía que podría utilizar y no lo logró mover. Y se voltea y le dice, papá, me mentiste. Tú me dijiste que yo podría hacer todo. Sí. Todo. Y no es cierto. No he podido. Dice, yo te dije que si utilizabas todos tus recursos. Pues ya los utilicé. No. Todavía no me has pedido ayuda. Entonces, tenemos tanto el recurso de pedir ayuda a las personas de nuestra vida y de pedir ayuda a la fuente divina que está en nuestro interior y que siempre está dispuesta a dárnosla. Pero ese padre, madre amoroso del universo tampoco, como buen papá o mamá, no actúa si no se lo pedimos. Y no, o sea, si no abrimos la puerta a la opinión o al consejo, pues ni nuestros papás de la tierra ni el del cielo nos puede ayudar. No porque no quieran, sino porque no estamos en condiciones de aceptar la ayuda. No estamos receptivos, que es lo que tú dices. No, y Dios nos hace inútiles. No, claro. Dar el consejo ni la opinión porque cuando la persona se siente escuchada amorosamente y que confiamos en ella, solita se le van ocurriendo las ideas. Y a mí me pasa. A veces le pido ayuda a una amiga y le digo, ay, es que estoy confusa ante esto o lo otro. Y conforme empiezo a explicarle, a mí misma se me van ocurriendo. Entonces, el poder de quien escucha con amor es enorme, enorme. Así que el que nosotros tengamos abierto el espacio de escucha, de comprensión y de confianza para los hijos, eso sí que es un impulso para ellos. Y al yo declarar los adultos a su debido momento, como dices, preparando si es posible el terreno, y si no lo preparé, declarándolo en este momento y a partir de hoy, ¿no? Pero empezando por declararme a mí adulta y madre de adultos y empezar a actuar como tal. Porque si yo no actúo como madre de adultos, pues no me puedo quejar luego de que no estén actuando como tales, ¿no? El infantilismo se contagia. Así que... Y la madurez también. Verlo esto como una muy buena noticia, tomarlo con sentido del humor. Si me doy cuenta de que me he pasado de la raya, reírme un poco y decir, bueno, pues ya a partir de este momento hago un acta de independencia, pero voy, o sea, lo veo como una muy buena noticia y me pongo manos a la obra en este momento o en el momento en que me dé cuenta de que me estoy extralimitando. Exacto, y en todo caso decir, yo no sabía. Lo hice porque nunca lo había pensado, no me había dado cuenta. Pero ya me di. Pero ahora yo siempre quiero lo mejor para mis hijos. Claro. O para mis nietos, y entonces, ahora que me doy cuenta, cambio de actitud. Y van a ver cómo al hablar de estos temas y al escuchar cómo otras personas los resuelven, se nos van prendiendo focos y nos convertimos en personas más adultas, más felices y mejores en nuestras relaciones con los demás. Como les decía, un programa de verdad para saborear, para reflexionar profundamente. Agradecemos a Maruja el haber estado en este programa con el licenciado Gerardo Canseco. Agradecemos también a Gabriela Costa en Control Técnico, Humberto Monroy en Satélite Oír, Gabriela Muñoz, la voz de la excelencia personal, nuestros telefonistas, nuestro productor y licenciado Héctor Gamper. Los dejamos en compañía de Pepe Cruz. Hasta mañana. Radio Centro y el Sistema Satélite Oír presentaron Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal Es una producción de Radio Centro 1030 Calidad en tu vida